Escóndale la hora de la nena Tomasa Llego a tus ojos de casa y el chiste de poco Escóndale la hora de la nena Tomasa Llego a tus ojos de casa y el chiste de poco Ay, ay, ay Esa nera linda cámara que me ha hecho un tronco Esa nera se habla cámara que me ha hecho un tronco Nada más que me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la cama que me ha hecho un tronco Luego la mañana me gusta la comida que me cocina Nada más que me gusta la cama que me ha hecho un tronco Ay, ay, ay Y esa nera linda la tomo Y esa nera se habla cámara que me ha hecho un tronco Música 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 Música